muy buenas a todos chicos y chicas del canal como estamos hoy aquí pincho gamer iniciando un nuevo vídeo y si chicos hoy estamos en jacques el para grabar muy el mate el juego que todo el mundo ama y chicos igual en sólo porque porque pero no importa chicos lo importante es que se suscriban ya tiene la campanita para que les noten directo o su novio y demuestren lo también que quieren vuelva te suscribiéndose chicos igual chicos vamos a votar mi inglés es malísimo así que de cámara vamos a gustar una cámara y que vamos a empezar un bate chicos si me ven banco no es mi culpa chicos es que no estoy jugando nada pero bueno chicos vamos a buscar lana y vamos a hacer chicos el pollo y la chica nada más bien y bueno vamos a poner rojo amarillo y un poco más listo vamos a hacer un hiper mega pollo destruyendo la ciudad vamos a ver como hago un pollo como hago un pollo chicos vamos a hacerlo con dos así vamos a hacerlo un pollo hiper mega grande destruyendo la ciudad y la nueva película chicos barney vertu el mega pollo vamos a intentar hacerlo lo mejor que nos haga chicos ya que nos faltan cuatro minutos y bueno y no vamos a hacer el pollo en microsoft no no vamos a hacer una hiper gallina vamos bueno chicos espero que nos salga bien Ya que nunca he hecho un pozo Y menos he jugado tanto Video de Battle Y chicos, lo que digo siempre En los videos, se vienen en grandes colaboraciones Al canal, chicos Próximamente En Youtube, solo en Chines, también en 3D ¿No qué? Bueno Mira, si empecé mal Ah, no, ahí está, está bien Nos vamos A ir formando el cuerpo Y vamos a tratar de no ser El pollo más deformado del mundo Y sí, chicos Lo vamos a hacer y suelto con un cuchillo Ahí está, vamos a hacer un pollo con un cuchillo Listo, listo, ahí está, listo Un pollo con un cuchillo Listo, dicho, si hubiera hecho por vencido este gato va a caer ¿No qué bueno? Vamos a hacer un pollo con el cuchillo Un like, chicos, por el pollo con el cuchillo Vamos a ver qué tipo mató a alguien ahí Bueno, el pollo asesino La película El pollo, chicos, asesino Y mi pregunta es ¿Cómo lo hacemos, no? Y su pregunta también es alguna necesidad ¿Cómo lo hacemos? Bueno, chicos, eso se vendrá en el próximo capítulo No, no, tira Voy a intentar hacerlo Nunca se ve si los pollos tienen cola Pero bueno Esto no parece un pollo Parece un demonio Pero bueno Vamos a hacer el ala por acá El ala ahí, ahí Vamos a hacer el ala del canote Vamos a poner acá, 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 ahí, ahí, ahí Vamos a poner así, chicos Vamos a hacer así el ala Porque, chicos, este es el pavo de Navidad Ah, no, qué, bueno Estoy diciendo mucho, chicos Ah, no, qué, así que bueno Chicos, no nos van a dar tiempo ¿Por qué nunca nos da tiempo? No nos quieren hoy Vamos a hacer un pollo ahí con el cuchillo El pollo, ahí Y ahí queda bien Ah, para mí queda bien No sé si por ustedes quede un asco Un demonio salido Del mismísimo infierno Pero bueno Ya fue Ah, no, nadie ve eso Chicos, voy El último minuto Que ya es ahora precisamente Porque no nos está dando tiempo Esa cosa Creo que bajaron el tiempo, chicos Creo que bajaron el tiempo Creo No, sí Creo que bajaron el tiempo Sí, lo bajaron Lo hiper bajaron Porque antes, chicos Era mucho más tiempo Antes eran Cin Seis Cinco Pero ahora empieza desde Los cuatro veinte Qué raro, ¿no? Y, chicos, no me va a dar tiempo De hacer el pollo asesino Pero bien Pollo asesino Pero bueno, chicos Voy a intentar hacerlo Lo más creepy que quede Pero bueno Me va a salir bien feo Eso lo sabemos todos Va a parecer más un pato Pero bueno Creo que me da tiempo Para Sí, chicos Voy a cambiar el ala Ya que no lo vamos a hacer asesino, chicos Perdón por no hacerlo asesino Pero No Díganle que hay pixel Que cambien siempre Si quieren ver el pollo asesino Ahí vamos a poner Huesos Ahí está, chicos Ahí vamos a escribir Huesos Vaya, escribimos huesos Vamos a poner, chicos La pradera ahí Del pollo asesino Y, chicos Me salió bastante feo Eso lo admito Hay que admitirlo Hay que admitirlo Cuando sale feo Hay que admitirlo Y cuando sale lindo También hay que admitirlo Chicos, seguramente Llegan dos partidas De will battle, chicos Así Aquí la llevan Eh, listo Ahí está Y, bueno, chicos Ahora empieza la votación ¿Qué es eso? No, no, no Esto Super Puff Eh Que hueco No sé qué es eso Pero bueno A ver esto Uy Creo que Le faltó un poco acá Creo Vamos a ponerle Super Puff Porque seguramente Ah, no No, no Lo hizo así Lo hizo así Super Puff Y esto Nada, a mí no me convencen Los pollos kawaii Pero bueno Hizo un pollo Así que le voy a poner Puff No más No, no más Porque hizo un pollo Pero acá chicos Hizo un pollo Con su pocito Y chicos Este gallo Está ok 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 Y esto está coy El niño está ok También Ya que Bueno, hice el pollo asesino Lo más Y esto Es mi pregunta Poder Hicieron una operación De pico Y le salió mal Una men por Facebook Es igual Al pollo Salgando Chicos Soy pollo asesino El pollo asesino De pico De pico Wow Wow El pollo asesino Chicos Ok Y esto chicos No entiendo Esto es super Puff Porque está Como medio Cazado Que yo sepa Pobre pollo Salió de la cirugía mal Y esto Que se hizo aquí Ah chicos Esto es todo menos un pollo Chicos Esto es todo menos un pollo Así que ¿Qué es esto? Esto es un pato No es un pollo Esto es un pato Esto es un pato Chicos No es un pollo ¿Qué es esto? Ah Ya sé que es esto Chicos Ya sé que es esto Es el típico Espero que lo entiendan No se los voy a dejar Asimilar Era el típico Bueno acá Super Puff No lo termina Pero chicos Eso lo anterior Era el típico Pollo de navidad De pavo Chicos Los pavos ahí ¿Verdad? Este está El pollo parece que rompe el piso Vamos Super Puff Oh Esto gano Me quedé en quinto puesto Chicos Quinto puesto Quinto puesto Está bien Está bien chicos Ahora vamos con la siguiente Partida Bueno chicos Acá estamos En la siguiente partida Ya de build battle Chicos La última partida Ahí Chicas Una partida más Y listo ¿Por qué? Porque yo lo A ver Vamos a ver Tide Tenis Bike Oven Droom Vamos a optar Por tenis O por bike Que gane el tenis O que gane la bike Pero lo otro No sé ¿Por qué? Porque no es por inglés Bike Bien Una bicicleta Bien Vamos a poner el suelo Y bien Vamos a poner Un poco de terracota Terracota Acá está Vale Me la pondré mal Voy a Voy a Voy a poner Marmon Mar ¿Cómo que no está el marmon? Negra Ahí está Vamos a hacerla Negra La bicicleta Y vamos a ponerle Gris ¿Cómo? No se me lo agarro No me lo agarro ¿Qué? 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 ¿Qué son las cosas acá? Acá Me estafan Chicos En Hypixel Me estafan ¿Pero qué? Nada chicos Me están estafando Ustedes mismos lo saben Ahora sí que me lo agarré bien Y nada chicos Me estafaron Me sacaron 30 segundos De mi Gran cosa Que no era tan grande Pero voy a poner blanco Blanco Ahora voy a hacer entonces Ya que No No es posible Que me den El mármol Bueno La hago blanca Ok Acá chicos Me pasa A ver un poco Pero bueno A ver No importa Bueno chicos Acá tenemos Una rueda fake La rueda más fake De todo el mundo fake Y chicos Ya hemos perdido Vamos No No se decide Darme Las cosas Vamos a hacer así Que no No voy a llegar chicos No voy a llegar No voy a llegar Al menos que haga La cuatrimoto De la tía Nada Nada Mirá Tres minutos No No A ver A mí me escaparon Así que Estaría bueno Hapixel Que me dé Unos segundos más No Digo Ya que me estafaste Un poco Pero bueno Ya tú sabes Chicos Esta es la bicicleta Moto más fake Del mundo Un like Un like Es una bici mejor Esto es una moto Chicos No es una bicicleta Pero bueno Ya fue chicos La voy a hacer Como quiera Y como se me dé Ahí vamos a hacer Acá vamos a hacer Una mini cosa Ahí chicos Vamos a dejarlo así Acá Y vamos a hacer Otra ruerita Por aquí En el medio Este es el medio No sé Nada Ya veo que me estafan De nuevo Diciendo Pero bueno Dos minutos Wow Dos minutos Cin minutos Estafadores Estafadores Eso se llama A ser estafadores No quieren que gane No hay Porque no quieren que gane Highpixel no quiere que gane Esto Eso se llama A ser estafadores Vamos chicos Que no me da Ni de nada Chicos Ni de nada Es que claro Chicos Porque Porque O sea Porque Porque No tengo que aguantar Yo Toda Toda Todo 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 Vamos a hacer El volante Por aquí Vamos a poner Botoncitos Acá ¿Por qué? Porque Yo lo digo Botones Acá Chicos Vamos a poner Los botones Y Listo Chicos Listo Ya está El mega Poso Listo Ya fue Chicos Ya lo Vamos a dejar Así Chicos ¿Por qué? Porque Yo lo digo Listo Vamos a hacerle Un mini Cristal Acá Y listo A ver Vamos a poner Vidro Ah no Claro Que Highpixel Tampoco Me va a dejar Seguramente No No quiero salir Va No quiero Déjenme Chicos Déjenme Déjenme En paz Chicos Que hoy Tengo Problemas Vidro Vamos a ponerlo Vidro Normal No quiero El blanco Voy a poner Vidro Normal Ya que Bueno Lo veo Medio Estafa Ya que Yo lo Digo Y bueno Chicos También le voy A poner Vidro Típico De las Motos Chicos Estoy Imaginando Ahora mismo Una moto Así que Bueno Chicos Me parece Medio Muy Estafa Pero bueno Miren Chicos Como Compras Una moto Estafadora Chicos Esta es la moto Más Estafadora Del mundo Chicos No se la Compran Por nada Ni porque Les den 3 Millones Chicos Solo Si le Viene Con Un Dólar La Compran Ok Chicos Ahora Si No se Lo que Estoy Diciendo Pero bueno Chicos Ya perdimos 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 Vamos a ponerle Ahí Decoración Aunque Seguramente High Pizzet Tampoco Me lo Quiera Contar Pero bueno Vamos a Ponerle Total Mínimo Detalle Pero bueno Chicos Ya perdimos Y eso Es lo Importante Salgan Y pierdan Con Esto Lo Admito Que Es Super Puff La Mía Y admito Que No Gané Y esto Ganó Porque Todos Hicieron Una Moto Chicos Todos Hicieron Una Moto Pero bueno Vamos a Ponerle Puff Porque Tampoco Están Están No 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 Estas Cosas No Me gustan A mi Chicos Porque Esto Es Más Fácil Que Hacer Que Uno En 3D Y Por Eso Me Molesta Es Y Esto Chicos No Habría Super Puff Porque O sea A mi No O sea La mía Estaba Mejor En Este Concepto Y Por Eso Imagina Pero Al menos Yo Lo Haría Doble Este Está Puff No Está Tan No Está Tan Tan Pero Bueno Esta Bicicleta Está Puff Porque O sea Tampoco Está Tan Grande Y Estoy Siendo Sincero Porque Si no Le Pondría Super Puff A Toda Y Me Dejo ¿Listo? Mira Este Está Ok Va No No Puff Porque ¿Qué es esto? Es mi Pregunta ¿Qué es esto? Al menos En la mía Se entiende ¿No? Esto se entiende ¿Eh? Entiende Que es algo Que quise hacer Y Me salió mal Y me salió mal Un asco Sí Me salió un asco Y esta Admito Que no gané En esta Pero bueno Esta también Chicos Puff Porque Ya digo Las ruedas Estas ruedas Están mal Están mal Bien Quedé en Nueve Bueno Nueve Dieciséis Estamos bien Así que Y ponemos Barra Lobby Y Decimos Lo siguiente Chicos Muchas gracias Por ver el video Suscríbanse Y activen La campanita Para que Les notifique Cuando estén Directo O suba Un nuevo Video Nueve Siguiente Directo O video Nadie lo sabe Chao Bye Chau 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 Gracias por ver el video.